Cribe, Cribe, ¿por qué perder? ¿Y a Bojana? Puta la weá, esto no sirve así, po weá Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, soy Ragnar, bienvenido a Lolete Y nada, po weá, nadie quiso hacer el saludo, son cagados Oye, el Andy lo... No, está muteado, si se muteó ¿No lo viste en chat, weá? Espérate Sí, ahí está, gente, ¿cómo están? ¿Qué más, po? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Aquí jugando con un amigo Ragnar Y demostrando su maestría con Nerva Esperemos que sea... Acorde Acorde a alguien que... Que no ha jugado a sacar este tiempo esta weá Claro Nah, po, no tocas real Shhh Que los visitantes no saben, loco Aquí venimos a mostrar las playas Qué weá Qué weá Qué weá, what Para el que no se van ya verdidos dos partidas, weá Fue una nomás, weá, una Jaj Se le busqueó la cola, no, eh Gosh Maestría de 7, po, bueno Ya te quedé Ah, es ahí? Chucha Estoy cagado Mira la engordadura weá Estima Te lo zorro, sé Serio ¿Qué weá te pasa, Juliá? 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 Bueno, saca lo más rápido que pueda Lo más rápido que pueda Voy a disparar y estoy con todo el tido Acércate solamente cuando tengáis la Q Nooo, la puta, perdona Goof Oof Gitana Invernal, po bull ¿Pero qué? Leyendote la mano aunque haga frío, no, bueno Sss Nooo Lo weá Puta, la weá Que no te quite mucha vida Teemo nunca se va Sorry pero no puedo acompañarte Falta rango, falta daño, falta todo No, perdió el gordito El jayce Ayudame po weón Voy Como te la hice papu Bien, buen report De hecho te iba a gankear po weón Y yo le empece a pegar así Yo lo vi de reojo, ni siquiera agarraste cuando te lo pillaste ¡Oh! ¡Oh! Me salió el stun, tío A ver si creo que estoy un poco vendido, porque tengo flash ¡Oh! ¡Joder! ¡Me silencio! ¡Joder! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah! Podiblock de los Minions, bueno ¡Ari! ¡Tres, dos! ¿Pero para que sabes explotar el micrófono, bueno? ¡No! ¡Buenísima, bueno! ¡Tacho! ¡No murió! ¡Muere tu tienda! ¿Para que flasheaste? ¿Flasheaste por una hooky ni siquiera te lo iba a fatiar? ¡Buenos, mierda! ¡Que baja, man! ¡Mal, po, weón! ¡Buenos! 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 No sé si gasto TP o no. 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 ¿Estás bien en mí? No mucho. Conozco tu entorno. Buenísimo. No confío yo en mi hermano. No chistes. Segur. No sé si gasto TP o no. No sé si gasto TP o no. No sé si gasto TP o no. No sé. No sé si gasto TP o no. No sé si gasto TP o no. ¡Ayúdame! ¡Estoy blindeado! ¡No los vaya a matar! ¡Arráncate! ¡Mata al Kima! ¡No sé! ¡Se va a echar a puta hueá! ¡Montilla! ¡Maldita! 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 Oh, buen trade eh Y vamos millando daño eh Tengo la ultima no No, 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 no Uh, casi Seguimos bajando eh Casi wem, uff Jura que me he matado wem Va el casalín Aguérralo Oh Sorry wem, soy demasiado noob pa agarrar la internauta Te lo asi El gordete wem, el gordete es super fuerte Loco, mira Muérete con chacobare Oh, hasta luego Oh Buenisimo Madre mía El madre mía, pero terribles forzados y absurdos Me veo penita el Jais porque veo su muerte en cámara lenta El loco dijo ya se que me escondo aqui en el seto y que los lobos no me encuentro una wea así Claro Tengo la carta aca Tengo la carta aca Hmm? La gitana esta en mid Ouuu Hahahaha Da lo mismo como vayan el Nasu Contra aquí Porque el Nasu Cada segundo de la resistencia mágica El político no en el alcalde le a pegarle a pegarle a pegarle Y va a cagar el Nasu Aparte ellos tienen 3 personajes de AP Cuando me tiraste en la linterna wey yo ya habia saltado ya con la E Hombre eso no puede ver No hay nada ¿Vale aquí? No ¿Qué es eso? No hay nada ¿Quién es igual ahí? Entry ¿Eso era cancel? Creo que era porque si En caso el Jay se venía por acá Están bien No hay nada No hay nada ¿Eso viene abajo? No hay niña No hay niña No hay niña Corre No hay niña No hay niña Yo saqué todas las calles que vienen acá Lindo, por siempre No hay niña Estoy en el aire No tengo smine ¿Cuánto te falta? Vamos a quedar tontos Ya voy, voy ¿Está muerto? Se lo mata que sí Lentea Un segundo No Tengo otra vez capa ahí ¿Vale? ¿Vale? Atrapado, what? El plano vertical, loco Dios Madre mía Que soy la Virgen María Pero... Oye, que soy enfermo mental Tengo parálisis cerebral, pero... Oh, hasta luego Tengo parálisis mental, weón Pueden reportarme al final de la partida, gracias Pero... fallaste todo, weón Todo lo que le tiraste, lo fallaste Le pegué con la Q Le pegaste con la Q Es que le pegaste de ida, no de vuelta, weón Le pegaste una pura vez con la Q ¿Y por qué el weón iba a correr? No, 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 te voy a comer una gallampa Deja de seguir donando, weón Weón, he farmeado 230, weón En 18 minutos, weón Debes tener más de 300 Deja de seguir No te la saco, si tu me eres de... Una bille, creo Al Jace Que va la karma No, 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 no Con la wea de la ansia de sangre, la wea hace gelea, es super brígido Sacamos top No quiere ni pasearme por todo Ay, pues seña Yo le he sacado otro, ¿Alaska y Alpa? Saquen el Eh, voy a sacar el rojo Eh, mi adiós Eh, mi adiós ¿Tú me dañan? ¿Tú me dañan? ¿Tú me dañan? Bueno No me dañan Un bot ya cañó Escuchamos mi nudo Que va Ya, ya, ya Me dañan Saca los ward que pusieron aquí en la jungla ¿Nonde? en todos lados ya se me acabo metimos como con licencia atrapado hello kelly en culia te va a saltar del muro y te va a matar jeputas rompe esa cajampa rápido La voy también Le di a alguien Me hicieron minions Si, te podes farnear todo Todas las weas que podes matar las podes farnear Oye, trampo en serio Pero, oye, que los minions no pasan por el... No, no. Vamos a tener un golpe ¿Para dónde? Hahahaha La gitana Ay bobo Bueno ¿Puedo? 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 ¡No! Esa hueá debería estar prohibida en algunos países ¡Esplote hueá! ¡No! ¿Hoy no le tenia esquina, Timo? Sí, ¿Cómo que no? ¿Fue el tejón? ¡Ah, el tejón! ¡No hay! ¡No hay! ¿Dónde ha comprado? ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Esta la mía caga ahi Ya voy a ir a por el rojo Vamos a ver si explota la... Uy soy como ya Choque con la paris Vayan a puchar top y medio Bueno gente eso no se hace Puta que soy hueón loco Le hago click y la hueón llegó afuera Ya hice No lo agarre en serio Hace 3 segundos Me vieron yudita No ha tenido ulti No ha tenido ulti Ya voy a ir a matar un minion por ahí así para pillar vida Pero corre por donde estoy yo po hueón No hay que hacer po hueón No tengo que quedar invisible Uff Ni respiris hueón Ni se quiere respiris eh Si suyo Cucho rápido Menos mal que no me llego la hueá al Jace Le llevo alguien más La gitana Me escucha Bandoli Pero Está cazadito Puleado Bueno De Improvistos La Kayten gato todo Ya No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¿Qué? ¡No hay nada! 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 ¡No hay una set ahí! ¡Nando cuidado! Muy bien. Pongan presión. Me estoy rompiendo. Me estoy rompiendo. Tonto abajo. ¿Tiene aquí? No. Ah. No. ¿Se sale la boca? Bueno, por lo menos se da yo. A las botas todavía. Mientras tanto, Teemo. Esta guaya es un clásico ya de la serie, eh. No es por nada, no es por nada grueso, pero... Ya está, ya está descatalogado así como el... Pero what? No es por nada. No es por nada. No es por nada. Y hasta ahí ya como el pusher de la serie, ¿cachai? No. 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 No es por nada. No. No es por nada. No es por nada. ¡Qué maldad! 2 Casi ¡Va mi ulti! ¡Va mi ulti! Casi, casi el KS ¡Corre demonio! Baby, ya el rojo Estoy que me ahorriza El... El burst que se hace Con el solo pistola La voy a deseeer Sigue chachara Más con los ídome, ¿qué me hago yo? ¿Es para caro buleo o no? No 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 No, porque los únicos DPS que ellos tienen En el... En el Teemo Claro, el Teemo y la Kaylin No 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 ¡Muere el timo! ¡Muere el timo! ¡Oh, falleza, wea! ¡Qué asco! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! Pero si lo hago solo, wea, escucha. Bueno, ya. ¡Vamos! ¡Miren lo que me quito el dragón! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos! 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 ¡Me salvó mi escudo, wea! ¡Eh! ¡Joder! ¡No te dije a los dos por filo! ¡No me formé a los dos por filo! si bueno mira que era un top para la caga y flash el ultimo hoy vamos a matar a este timo farmea la tona oye que huea con los escudos no 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 cacha la maestria loco Hasta luego. Ya ven 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 ven. Ya voy. Vendom paraderá. Ya. Perdete. Cortete. No. Venamela ya. Oh tienen vision sobre nosotros. Fuera de aquí, fuera de aquí. No, Timmy. Timoo. Me fue el crimen. la mea play si es enorme build completa no hay tiempo que perder era una build es enorme es enorme fue el tamaño familiar del nasus te compraste el hierro? si saltea es más grande tenis la build completa y yo estoy juntando oro ojalá pues si ya vamos bueno ahí yo no 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 Ya estoy aquí ya Si se mueran tanto no podemos hacer nada Mira los buenos ya están acá al lado ¿No? Se echó un poquito para allá ¿no? Vamos ¿Puedes ir por ahí? Ya vamos Ahí no se raye Ahí no se raye ¿A dónde? Ahí no hay por ahí Ahí había una Ya ¿Te imaginas que nos quitas agua con esa mierda? No sé No puedo Pero Esa es de timo, mira a ese timo No puedo No puedo No Otro Pero Ya Un Casalien está detrás mío ¿no? Ya tengo Uhhh Uhhh Como fue a mi Uhhh Este como a robo de vida que es la chucha huevo Pero Blinteado po weón Ah tipo culiao Estaba cegado weón Yo vine a defender porque los minions no escucharon Si weón se escucharon un cableto a los minions Así que ustedes se llegaron a matar y ni se quedaron a matar Loco Primero las kills, después los objetivos Y después los kills Para que sea más vistosa la weón Te imaginais fuera así full objetivo weón Terminamos en 20 minutos Uy vamos 46 minutos hermano Que weón terminamos luego esta weón no Que me estoy quemando todo el disc Uy fuera weón esta partida va a pesar como 9 GB Que me estoy quemando todo el disc Loool Nasus Por favor No pero Pequeño Te guiaste el rojo weón Te guiaste el rojo weón Te guiaste el rojo weón Que es buena vez Te guiaste el rojo weón Te guiaste el rojo weón No hay pillante No hay pillante No hay pillante No hay pillante Casi te pillaré la gitana jajaja jajaja no, no la que aquí me voy a ayudar por ahí jajaja jajaja me voy a matar, salió de nuevo jajaja 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 i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!